Hola, hola gente, ¿cómo están? Gente, ¿vesan? Acá estoy trabajando, le voy a permitir espiar lo que estoy haciendo, preparando tejiendo acá y preparando la base para el aplique, o sea la atrapazona y para después aplicar lo que les voy a enseñar esas flores, ¿ven? Y en este video les enseño a tejer y en el próximo cómo aplicar, cómo terminar de tejer porque vengo tejiendo, ¿sabes? Cómo terminar de tejer y aplicar y armar bien el atrapazona y finalizarlo ¿eh? Pero por hoy crocheteras va para ustedes ¡Ah! Las no crocheteras también porque hay un... Yo he hecho una florcita que no es a crochet, que es símil crochet, ¿se acuerdan? Y voy a dejar aquí el link del video y también dejo abajo acá en la parte de descripción del video para que las no crocheteras no se me enojen, ¿eh? Gente, ve ya suscríbanse sean felices que más sean parte del canal ayúdenme al suscribirse al dar me gusta o like bueno a las publicaciones no te ayuda con que el canal siga se movimente más haya más movimiento bueno a tratar de no trabarlo gente, ve ya esa flor ese aplique les voy a enseñar es preciosa miren acá la he tejido con totora azul en el centro y esa otra que es un medio un beige un qué sé yo qué color es ese otro color con una aguja número 10 ¿tá? y vean el tamaño con totora trapillo acá he tejido con una aguja 4 y medio y con lana esa totora aquí en lana vean qué bonita queda muy bonita esa florcita con aguja 4 uy perdón se ve ahí nunca nunca jamás puedo mostrar tranquilamente a ver más lejos bueno 4 y medio 4 y medio aquí con una aguja número 4 y en hilo esa es 4 esa es 4 y medio un poquito más grande esa es en lana esa es en hilo y 4 esa opa voy a acelerar gente porque eso empiezo a y esa en aguja número 3 aguja número 3 ¿tá? en hilo 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 lana ¿tá gente? y esa es la 3 y aquí con la 2 y medio a veces que aparece por aquí atrás el número así acá está el número de la aguja a ver si ustedes pueden ver en todas las posiciones a vida y por haber porque yo no veo acá gente para mí no se ve nada pero bueno es 2 y medio 2 y 2 y medio no sé cómo hacer la seña gente acá están hoy les voy a enseñar a tejer con una aguja número con la 4 y medio y con esos 2 hilos son hilos ¿tá gente? ¿cómo vamos a tejer? esa hermosa florcita es muy bella gente vamos a ah y no es solo para trapasones para lo que quieran ¿verdad? es un aplique incluso puede ser para vincha para hacer vincha a crochet y aplicar la florcita una aguja un gojo ¿qué más? incluso si alguna algún cinto cinturón cinto nunca sé cómo decir mis hijos siempre me me corrigen vamos con 6 cadenas ¿tá gente? 1 2 3 4 5 6 yo tengo una aguja 4 y medio que es para que ustedes puedan ver bien 6 cadenitas y vamos a cerrar con punto deslizado punto enano punto raso creo que también lo dicen y aquí vamos a subir 3 cadenas 1 2 3 y vamos a hacer una vareta adentro del círculo ¿ven? 2 varetas adentro del círculo y vamos a repetir las 3 cadenas 1 2 3 y vamos a cerrar acá en el centro en el círculo adentro del círculo con un punto deslizado la gente repito el mismo proceso en la misma secuencia 1 2 3 cadenas 1 vareta dentro del círculo 2 2 varetas adentro del círculo 3 cadenas 1 2 3 cerramos con punto deslizado punto enano yo ya estoy ocultando acá este grito ve que lo tengo ahí punto enano perdón punto enano punto deslizado ahí porque me está complicando vamos ahora sí ve gente otra vez otro pétalo noten acá tenemos dos pétalos ya hechos esa es la forma de hacer pétalos acá en este caso con las totoras he hecho cuatro porque es muy grueso con cinco que no se podría hacer cuatro pétalos o sea he repetido cuatro veces lo que acabo de hacer una, dos, tres, cuatro aquí en esas otras con lana ve aquí también con cuatro porque era una lana gruesita y también y aquí con cinco pétalos uno, dos, tres, cuatro cinco ¿verdad? en la mayoría yo hice cinco gente tres, cuatro, cinco vean ustedes como prefieren entonces acá voy a repetir voy a finalizar y ya al finalizar vuelvo porque son dos hileras gente esa primera que estoy haciendo ahora la finalizo y después les voy a contar cómo se hace la segunda hilera una hilera ese es el centro dos hileras las de afuera ya regreso espérenme no se vayan por favor gente acá estoy por empezar el último el último pétalo y vamos con una dos tres cadenas una vareta dos varetas y nuevamente una dos tres cadenas y cierro en el centro con punto deslizadísimo deslizado bajísimo o deslizado y voy a hacer una más para rematar simplemente y voy a cortar y esa es la secuencia de los pétalos de la primera hilera gente tres cadenas una siempre adentro el círculo de las seis cadenitas tres cadenas una vareta dos varetas tres cadenas y cierro con punto deslizado punto enano vamos a a ver voy a usar una aguja más chiquitita para para rematar aquí para cortar para que no nos nos moleste después para tejer hoy vamos a traerla acá abajo voy a hacer un nudito ahí listo ahí está aquí queda bien arrematado total eso después va a ser un aplique que yo voy a pegar o a atar así que no va a haber problema que se desarme pero bueno ahí está gente vea así ya está bellísima pero igualmente vamos a seguir embelleciendo esa florcita vamos a hacer ahora vamos a tejer ahora la parte de de afuera hago el el lacito que siempre hago yo verdad vamos a dejar un poquito grande no muy ahí está no muy chico no no apriétalo mucho y vamos a ir aquí al centro como era ah ya me escolé voy a ir aquí ve introducir la aguja y voy a tirar aquí y voy acá en el medio acá entre pétalo y pétalo ven eso yo lo dejo suelto ahí ese hilito total después lo puedo ahí está ven después lo lo vato ve ahí está y ahora vamos a hacer gente vea cuatro cadenitas una vamos a subir una dos tres cuatro y voy aquí entre esa acá en ese primer espacio vea entre las tres cadenitas que hice y la vareta aquí ahí ven ahí voy a hacer una vareta pero que suelta un poco el hilo ahí eso está precioso suelta un poco el hilo y vamos hacemos una vareta ahí en el espacio y después vamos acá en la próxima vareta ahí la vareta de base hacemos una vareta en la otra vareta que sigue aquí en el otro punto otra vareta y aquí nuevamente en el espacio entre las cadenitas y acá abajo y la vareta hacemos otra vareta o sea en total a ver cuántas varetas son una una por acá están las cuatro cadenas una dos tres cuatro y ahora hacemos las cuatro cadenas una dos tres cuatro vamos aquí abajo al centro de vuelta y ahí hacemos gente besa un punto deslizado prendemos esas cuatro cadenitas al centro con punto deslizado y aquí vamos ahora vamos a pasar para arriba para que nos sea más fácil trabajar más doblarla y hacemos acá una dos tres cuatro cadenas y hace la secuencia gente cuatro cadenas una varetita por aquí en el primer espacio otra varetita sobre la vareta de base ahí otra vareta sobre la vareta de base se habla muy fuerte gente y otra acá en el espacio ven así contornamos todo el pétalo de base de abajo uno dos tres cuatro y repito gente voy al centro prendo con punto deslizado esos cuatro esas cuatro cadenitas ahí vamos que vamos subimos ahí pasamos para acá tejemos las cuatro cadenas de vuelta así vamos repitiendo uno dos tres cuatro y vamos haciendo todas las secuencias yo voy a adelantar y ya regreso gente veis acá ya estoy por empezar a trabajar el último pétalo lo voy a doblar aquí para adelante voy a hacer las cuatro cadenitas una dos tres cuatro una vareta en el primer espacio aquí repitiendo lo que dije al principio voy aquí en la primera sobre la primera vareta la segunda la otra varetita también serían los puntos que siguen los puntos de base son dos varetas ¿verdad? y nuevamente las cuatro cadenitas una dos tres cuatro y como voy a finalizar voy a hacer tres cadenas voy a sacar una gente ¿por qué? porque yo la voy a prender arriba entonces no queda muy queda suelto si hago las cuatro porque no la voy a llevar acá al centro ahora como todas las otras voy a prender aquí voy a introducir la aguja acá ¿ve? y voy a mandarla para atrás ahí y voy a tirar al azar ahí ven por ahí adentro y a prender esas cadenitas con punto deslizado voy a hacer una cadena más para rematar para finalizar y ya tenemos nuestra florcita hermosa hecha con hilo dos tipos y color de hilos distintos y aquí gente la voy a con otra aguja no con esa con otra aguja más finita voy a finalizar voy a ocultar ese hilito por aquí lo voy a traer a bajarlo y voy a atar con el cuando empecé con los dos que me quedaron ahí los voy a atar para que quede bien firme gente vea no voy a a cortar ese hilo porque a lo mejor después lo voy a necesitar para atarlo en cuando lo vas a aplicar ve cuando vas a aplicar la florcita y la aplique bueno ahí está uy perdón estoy saliendo ahí está la florcita vean que beso que queda gente muy bonita miren no sé dónde pueden ver mejor por ahí da el flash directo y no se ve clarito vean 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 que bonita gente vean ahí está esa es la florcita que después la vamos a aplicar en ese trapasueño que estoy tejiendo que será para el próximo video gente yo tengo que aprender lenguaje de señas para enseñar también a la gente que no que no escucha verdad tendría que aprender mirar la idea que acabo de tener pero bueno no sé solo ideas después por ahí yo tengo muchas ideas y no puedo poner todas en práctica ese aquí es la vecina sí es la vecina de siempre es la vecina que siempre hace ruido pero ayer fue bravo fue una discusión y no le voy a chusmear más pero el marido se puso furioso y cuando yo hice una pausa que estaba adelantando el tejido ustedes no saben el hombre estaba el hombre es muy tranquilo pero cuando cuando la mujer no sé bueno cuando él se saca porque se discuten con la mujer él es es terrible porque aparte sorprende porque no esperas eso de ese hombre y la mujer no la mujer habla siempre fuerte grita gente bella eso es por hoy todo nos vemos entonces ya armando las trapaciones y aplicando esas florcitas y tejiendolos ya les voy a contar bien como entonces será hasta la próxima suscríbanse sean felices mejor no coman perdices así no las matamos las dejamos volar felices a las perdices y estén todos bien será hasta la próxima tchau 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 tchau